Buenas tardes el año pasado aquí justamente en Santiago Conducido por Pecheta Torres y la Maravita Jack Patrick nuevamente se va a por subir al topo del RB7 Para hacer su segunda salida Mientras vemos como va terminando nuestra exhibición En el 2017 y al marzo como dijimos Un copino, un joven promesa del automovilismo mundial Sí, sí, después yo lo manejé y iba un poco más rápido Pero me gusta Increíble la cantidad de gente Veo para los dos lados Fernando Y está colmado justamente, todos esperando, disfrutando Como también todos los que están acompañando Speed, Lufo Security, Uber One Marmorón, realmente Boy One Junto a The Bull Racing también Apoyando este show run Está haciendo historia también, ¿no? Por su segunda oportunidad aquí en Chile Luego que se esperaron tantos ¿Qué te veo? Enrique Cabioia de España ¡Qué gravedad! ¿Qué? Sí, allá Poder Sí, allá Poder ¿Qué? 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 ¡Eher機會! ¿In greater any times? Hay que pensar que si tú lo conectas con una raci, se llevan cien. No usa batería. ¿Es la verdad? No usa batería. No. Como dijimos, ¿no? Dar vuelta una llave que se desienta el motor. Con computador, los ingenieros están aquí. Y ahí se están despidiendo Maclaren. Con la batera de Chile también. Y también se está retirando el gineta. Mira, hay dos drones. Y los drones, donde justamente... Digo, pinos en la verdad en la edad porción. Gracias. Gracias.